Bueno, vamos a comenzar. Buenos días, mi nombre es Noe Noyola. Yo trabajo para un grupo que se llama MIG, M-I-G. Somos consultores y estamos aquí para hablar sobre, bueno, la actualización del Plan General de Santa Rosa. Tenemos mucha información para presentar, pero, bueno, antes que eso, vamos a primero hablar un poco de las instrucciones para Zoom. Todos estamos bajo condiciones algo raras, así que vamos a tratar de hablar un poquito de Zoom. ¿Qué es Zoom? Pues es simplemente la plataforma en la que estamos usando ahora y es, pues, no todos están acostumbrados a cómo participar o cómo usar esta plataforma, así que un poco de instrucciones breves. El uso del chat. Para sus preguntas, por favor, cuando vayan por abajo de su pantalla, hay una, ven un icono que dice chat. Este les va a ayudar a poner mensajes y dar sus opiniones y sus comentarios por medio de chat. Es simplemente escribir y poner sus preguntas. Ahí lo ponen. Lo que pasa es que en las, en vez de decir everyone, va a decir preguntas y comentarios. Así que ahí ustedes pueden poner sus comentarios directamente. También hay el uso de levantar la mano. Esto es raise hand, para que no todos estemos hablando a la misma vez, ¿verdad? Así que hay para levantar la mano. También hay una instrucción que dice, aquí abajo, manage participants. Raise hands, raise hands, alzar la mano. Haga clic en el icono para levantar la mano y vamos a poder, sí, parece que no tenemos tantas personas, pero vamos a poder hablar y verbalizar nuestros comentarios también, si prefieren así de esa manera. OK. Bueno, para empezar, vamos primero a hablar sobre unos principios de participación virtual. Todos tenemos ya algo de experiencia con esto, pero este seminario web va a ser, más que nada, queremos ver sus comentarios y sus preguntas. Y ya les expliqué cómo usarlo por medio del programa de Zoom. Escriben sus comentarios y preguntas directamente. Más que nada, nos gustaría ser respetuosos para todos y para nosotros, para el resto de los participantes. Y, pues, vamos a tratar de responder a todas las preguntas hoy que tenemos, pero a la misma vez no es posible quizás responder a todos. Así que, si no se puede, vamos a seguir adelante y responder ya con más detalles después de esta sesión. También, esta sesión es solo la primera parte de un proceso mucho más largo que vamos a tratar de, pues, de explicarles hoy. Así que, no es necesario tener que tener todas sus opiniones o todas sus preguntas hoy mismo, ya que va a haber muchas oportunidades de participar durante el proceso de casi tres años. Aquí simplemente les voy a leer un tema que es básicamente de la protección y de estar seguros. La ciudad de Santa Rosa tiene el compromiso de crear un ambiente totalmente seguro e inclusivo. No toleramos ningún discurso ni acción de odio. Y contamos con el personal adecuado para verificar que todos participen de manera respetuosa. Por lo contrario, serán retirados. Si fuera necesario, también finalizaremos inmediatamente la reunión. Si la reunión se interrumpe, planearemos grabar otra presentación sin participantes que se publicará en el sitio web del proyecto. Bueno, bienvenidos. Ahora, me gustaría presentarles a Rafael I de la ciudad de Santa Rosa. Rafael ha estado con la ciudad que es 15 años, más o menos, Rafael. Y pues él les va a dar una introducción aquí, una bienvenida por parte de la ciudad. Rafael. Estás bajo el virus. Ahora sí. OK. Espero que todos me escuchen. Muy buenos días a todos. Es un gran placer estar con ustedes esta mañana, día sábado, ya a finales de este mes de julio, que se nos fue también bien rápido. Y ya le damos la bienvenida al mes de agosto. También con muchos retos, pero recuerden que siempre tenemos que continuar siguiendo los procesos de seguridad, especialmente en este preciso momento. Pero a pesar de eso, les doy una bienvenida muy cordial a todos ustedes en la llamada. Y para las personas que no están aquí compartiendo con nosotros, vamos a tener esto grabado para que en un futuro lo puedan mirar. Pero esta en realidad es una conversación comunitaria sobre el borrador de la estrategia de participación de la comunidad para la actualización del plan general. Y en unos momentos el caballero Noé va a presentar exactamente de qué se trata todo esto. Qué es un plan general y cuál es esa estrategia de participación comunitaria que queremos que ustedes sean una gran parte de. Como ya él dijo, mi nombre es Rafael Rivero. Yo tengo varios años ya trabajando con la ciudad de Santa Rosa. Soy un empleado aquí en el Departamento de Desarrollo Económico y Planificación. Entonces durante los próximos tres años estaré proveyendo apoyo a este proyecto que es muy importante para la ciudad en general de Santa Rosa. Es un gran placer nuevamente la responsabilidad para mí trabajar con todos ustedes al igual que mis colegas y es un proyecto muy importante y muy oportuno para todos nosotros en nuestra pequeña municipalidad de casi 200 mil habitantes. Quiero también agradecerles a todos ustedes por tomar el tiempo para participar en esta reunión durante esta mañana de sábado. También es un gran placer reconocer el apoyo que tenemos por Kaiser Permanente. Ya ustedes conocen muy bien ese nombre. Esta agencia o este instituto ha proporcionado una subvención que nos permite ampliar el alcance comunitario e integrar la política de salud para el plan general. Y al igual también queremos reconocer a la integral colaboración de la agencia sin fines de lucro Latino Service Providers. Esta es una organización de alto nombre y muy bien reconocida en nuestra comunidad que trabaja para el beneficio y la buena salud de todos los miembros comunitarios aquí en Santa Rosa. Y finalmente también quiero reconocer a los funcionarios de la ciudad que están participando en esta llamada. No sé si tenemos alguno de los concejales participando o nuestro director o asistente general de la ciudad, el señor David Guggen. Pero también quiero reconocer a todas las personas de MIG y al igual que otros miembros de nuestro personal. Hoy tenemos una presentación de la estrategia de participación comunitaria para la actualización del plan general como ya dije. Esta presentación incluirá una serie de encuestas también en vivo que van a salir en la pantalla. Entonces va a ser una presentación muy interactiva donde aparte de las encuestas ustedes también van a tener la oportunidad de colaborar y hacer muchas preguntas. Su participación hoy ayudará a garantizar que la actualización del plan general se basa en la opinión pública, amplia, profunda, inclusiva, equitativa para planear el futuro de nuestra ciudad que nosotros como la queremos mucho queremos vivir, trabajar y pasar ratos felices y agradables para nuestras familias. Pero en sí, ¿qué nos trae hoy aquí en este preciso momento, en este preciso sábado, en esta mañana tan tan clara y soleada? Creo que todos reconocemos que ahora es un momento crucial en la historia de nuestra pequeña ciudad. Santa Rosa ha sido sacudida por inmensos desafíos recientemente en los últimos tres años nos hemos enfrentado a devastadores incendios forestales, la situación de la crisis de la vivienda y la falta de vivienda, los repetidos apagones en la red eléctrica, la pandemia global y reclamos de justicia social y equidad racial. Estos eventos nos tienen a todos muy concernados, pero también al mismo tiempo ha abierto la oportunidad para plática, para conversar, para discutir cómo nuestros vecindarios, al igual que nuestra ciudad, continuará adaptándose a estos retos y a estos cambios. Lo más importante es de estos eventos que nos obligan a todos a reconocer lo importante que es actuar, comprometerse con nuestros vecindarios y al igual con nuestra ciudad. Su participación aquí hoy ayudará a la ciudad a recuperarse para superar estos desafíos y convertirse en una comunidad aún más sostenible, resiliente, saludable e inclusiva. Hoy escuchará que la actualización del plan general les brindará a todos la oportunidad importante para dar forma a su vecindario y a nuestra ciudad. Solo a través del compromiso público inclusivo podremos establecer objetivos y acciones significativas que guiarán la forma en que la ciudad se adaptará y crecerá de una manera que apoye a todos nosotros. La actualización del plan general se unirá y tratará muchos asuntos, todos nosotros los problemas que tenemos en mente en este momento, los cuales incluyen también la vivienda para todos, calidad del vecindario y conectividades, desarrollo económico, muy importante, peligros de incendios forestales y cambios climáticos. La salud pública es definitivamente un tema muy, 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 muy crucial en todos nuestros vecindarios y grupos comunitarios. El acceso equibativo a los bienestares y servicios de la comunidad. Nosotros aquí siempre estamos trabajando para el beneficio de la ciudad, entonces queremos establecer un buen ejemplo. El acceso a la educación, ahorita vamos a tener muchos retos, especialmente en el otoño, sobre el acceso a la educación y cómo continuamos educando a nuestra juventud, a nuestra gente. El cuidado y protección de nuestro medio ambiente también es muy importante. Entonces, lo que es más importante, nuestro equipo de proyecto del plan general le presentará hoy una estrategia de participación comunitaria muy detallada, así de que preparen sus lápices y sus polígrafos y sus plumas para que tomen nota y aquellos que tienen el teclado ya listo es la oportunidad para tomar notas. Pero no es la última oportunidad porque vamos a seguir estas presentaciones. Pero esta es una estrategia, es la caja de herramientas que utilizaremos para informar y obtener comentarios de la comunidad a medida que preparamos este plan general, que en breve momento vamos a explicar exactamente qué significa el plan general. Pero el equipo del proyecto les preguntará y estará incluyendo todas las herramientas adecuadas para llegar a todos los grupos y vecindarios dentro de nuestra ciudad. El equipo presentará lo que aprendamos hoy día, después de esta conversación o plática, y los comentarios que recibiremos durante nuestro periodo de revisión pública de un mes al Consejo de la Ciudad. Allá en las presentaciones en el ayuntamiento, con el alcalde y los concejales. La estrategia de participación comunitaria está programada tentativamente para la reunión del 18 de agosto del mes que viene. Finalmente, si desea obtener más información sobre la actualización del plan general, o nuevamente la estrategia que se va a presentar hoy día, visite nuestro sitio web en el buscador preferido de ustedes. Está situado, colocado con el nombre Santa Rosa 2050, y ahí puede conseguir más información. Pero si tiene algún comentario o sugerencia después de esta reunión, envíenos un correo electrónico a gpcomment.org para obtener más información sobre toda esta presentación y todo este trabajo que se llevará a cabo durante los próximos tres años, pero también con su participación. Entonces, les quiero dar muchísimas gracias. Les quiero dar muchas gracias al equipo de MIG, y obviamente a mi compañero Noe, que está aquí con la presentación. Entonces, le doy paso a él para que continúe. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Muy bien dicho. Estamos solamente aquí para, realmente para, bueno, presentar algo del plan general, de qué se trata esto, qué indica para la ciudad. Pero a la misma vez, y quizás más importante, como dice Rafael, estamos aquí para escuchar sus ideas, sus preguntas, y también para proporcionarles un, este, pues una idea de lo que va a pasar sobre los próximos tres años. Los presentadores de hoy ya conocieron a Rafael, el suscribidor Noe, Noyola aquí. También tenemos a otros, otras personas aquí, parte del programa, que se llama Dan Armstrong, que es el líder, se está saludando. Es el líder del, del administrador del proyecto, y pues se va a encargar de estar atento a todas las circunstancias. También otros miembros adicionales aquí de la ciudad, y también, pues, de nuestro grupo, un socio con este programa que se llama Placeworks. Y ellos también están, están parte, son parte del programa, pero, bueno, ellos están escuchando, y si hay alguna pregunta, nosotros les vamos a traducir la pregunta, y vamos a, entonces, a regresar con la respuesta. Les aconsejo también, por medio de este programa de, de plataforma de Zoom, pues, que también ustedes pueden desactivar su video, y también pueden, eh, activarlo, si gustan. O sea, es como ustedes gusten. También, también cuando abra la, la oportunidad de hablar, pues, eh, eso sí, se pueden quitar el, el, el sonido. Pueden poner el sonido y también quitarlo. Una persona aquí que va a estar ayudándonos se llama Ana Padilla. Ella nos va a estar ayudando también a leer las preguntas. Ana, ¿puedes saludar a las, a las personas aquí? Sí. Buenos días, soy Ana Padilla, para ayudarnos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ana. Bueno, la presentación de hoy. Llevamos tres partes y ya lo hemos tratado. La primera parte es una descripción del proyecto, de la actualización del plan en general. De qué se trata, por qué es importante y qué implica para la ciudad de Santa Rosa. Parte dos, pues, es el compromiso con la estrategia de participación comunitaria. Es muy importante que, que esto, este plan no se haga a puertas cerradas. Que haya mucha conversación con la comunidad. Y no solo con la comunidad, pues, que participa frecuentemente, pero con, vamos a tratar de hacer una, una estrategia, una manera de participar que sea amplia y que vaya a los barrios, a las comunidades, a los vecindarios, a los diferentes lugares donde, pues, la gente ya está. Hay muchos residentes, 200, 200,000 residentes en la ciudad de Santa Rosa. Así que queremos tratar, pues, obviamente no a, a, a conocer a todos, pero sí a poder hablar con, con muchas, eh, diferentes audiencias. Y finalmente, la parte tres, es los, los próximos pasos. ¿Qué sigue de aquí? Bueno, vamos a empezar con una encuesta. Esta encuesta es simplemente, eh, una serie de preguntas para ver quién está aquí y para ver qué opiniones tienen ahorita, en este momento. Les voy a lanzar esta, esta encuesta. Ustedes, por medio de, de, de la plataforma Zoom, pueden responder. A ver, a ver, la pregunta es, últimamente, ¿qué le da alegría? Pasar tiempo con familiares y queridos, pasar tiempo en la naturaleza, es un lugar bellísimo Santa Rosa. Tengo un nuevo pasatiempo, ya que tenemos ahora mucho tiempo en casa, ¿verdad? Trabajando en proyectos en el hogar, jardinería en casa, es el tiempo perfecto para crecer los tomates, ¿verdad? Disfrutando del arte, música, baile, pintura, otro, otra cosa. ¿Están participando? Muy bien. A ver, este, ¿cómo se sigue a la segunda? Ana, ¿me ayudas cómo le sigo a la segunda pregunta? Cuando vas en la pantalla, en la pantalla chiquita de, de la encuesta, hay un drop down. Drop down, drop down, drop down. Ok, share results. Bueno, parece que, parece que, este, muchos están queriendo pasar tiempo con familiares y queridos, que es muy importante, obviamente, también. Vemos que muchos están disfrutando del arte, de la música, de baile, y pues otros pasar tiempo en la naturaleza, saliendo. Ok. ¿En dónde está el drop down? No lo veo. Allá en la, en la, en la top. Mm-hmm. La top. Oh, there it is. There it is. Ok. La segunda pregunta. ¿Es residente usted de la ciudad de Santa Rosa? Todos viven en Santa Rosa, algunos no. Ok. Muy bien. O sea que tenemos a varias personas que no viven dentro de la ciudad de Santa Rosa. Perfecto. Somos aproximadamente 11 personas. Ok. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué tipo de organización o grupo representa hoy? Si es, si es un hecho, si es algo que sí, sí es. Una organización comunitaria, un negocio, una agencia de gobierno, un grupo de vecinos. Tenemos, tres, muy bien, muchas organizaciones comunitarias y grupo de vecinos. Y, vamos a, vamos a, y eso es importante porque, pues, los grupos, los grupos y las organizaciones comunitarias son sumamente importantes para este proceso. Les agradecemos su participación. Les agradecemos su participación aquí. Ahora, ¿qué lo trajo a la conversación hoy? ¿Por qué le interesó participar hoy? ¿Aprender más sobre el plan general, compartir ideas de participación para la comunidad? Eh, quiero participar en el desarrollo de actualización del plan general. A ver, un minuto, un segundo más, unos, unos segundos más. Muy bien, ahora, pues, vemos que, pues, muchos están aquí para aprender y, y conocer de qué se trata este proceso. Bueno, eh, bueno, ahora, bueno, vamos a parar esta, esta parte. Bien, y vamos a seguir con la próxima parte, la descripción del, del, eh, general del proyecto de actualización del plan general. Y, bueno, ¿qué es el plan general? El plan general de, actual de Santa Rosa se fue adoptado en 2009 y el plan general básicamente es una constitución. Es algo que, que implica cómo va a funcionar la ciudad a largo plazo. Las ciudades casi siempre lo hacen cada 15, 10 a 15 años, a veces más, y, pues, implica lo que es el futuro de Santa Rosa, el futuro de la ciudad y cómo va a crecer, básicamente en su nivel más, más básico. Es importante, este, esto para, pues, como mencionó Rafael, tenemos muchos desafíos. Tenemos muchos problemas y cómo vamos a abordar esos problemas. Así que este, este plan lo que hace es, nos junta todas las políticas, toda la póliza que hace la ciudad para que sea internamente consistente. Así que el plan general a menudo se describe como un proyecto o constitución para el uso de la tierra, el desarrollo, la movilidad, la salud, sustentabilidad, la equidad y decisiones sobre los recursos. Aquí lo más importante, como les digo, es que todas las pólizas dentro de la ciudad, sean de un barrio o sean de movilidad, tienen que ser consistentes y de eso se trata el plan general. Es un requisito que pone el estado de California para todas las ciudades y así que las ciudades tienen que cumplir con esto y tienen que, pues, planear el futuro de su ciudad. La jerarquía de planificación de uso de tierra. ¿Qué es uso de tierra? Es básicamente los terrenos que hay, la tierra, el espacio que tenemos en la ciudad, cómo se usa, cómo se maneja y, pues, cuáles son las reglas de esta jerarquía. El plan general es, por supuesto, lo más general que hay y es lo más alto en esta jerarquía. Después siguen planes específicos de zonificación, por ejemplo, de un lugar, de un barrio o de una zona que van a planear cosas. Por ejemplo, recientemente se hizo el plan específico del downtown, del centro de la ciudad. Y ese, pues, queda bajo el plan general, pero es más específico, tiene más detalles sobre el uso de tierra dentro de ese plan específico. Mapas de subdivisión, permiso de uso de condicional, o sea, uso ya casi a nivel de terreno. Y, finalmente, permisos de construcción, que estoy seguro muchos de ustedes han tenido el placer de sacar permisos para ir a construir algo en su casa en algún momento. Y, pues, esto es simplemente algo para tratar de describirles cómo queda el plan general en relación al resto de las reglas del uso de tierra en la ciudad. Como ven, a largo plazo, el plan general mide a largo plazo de 15, 20 años y, pues, es más general. Él tiene mucho, las políticas y las publicidades son más amplias que simplemente un permiso de construcción para su casa o para su terreno específico. Ahora, el plan general tiene ciertos capítulos que en inglés le llaman elements, elementos, pero realmente son capítulos que son obligatorios. Las reglas del Estado requieren que cada plan general tenga, por ejemplo, ya les acabo de mencionar, el uso de tierra. Cómo se puede usar la tierra y cómo se distribuyen los usos, o sea, qué puede ir en dónde. La circulación es la movilidad. Todos nos movemos todos los días y andamos en carros, andamos en camión, en transporte, en bicicleta. Y, pues, es importante también que todo eso se coordine. No solo que se hagan unas cosas por el Highway 101, pero también dentro de las calles más pequeñas. La vivienda es el problema de vivienda. Cómo y en dónde vamos a construir y hacer viviendas para realmente cumplir con las necesidades futuras. Vamos a crecer y estamos creciendo, así que cómo vamos a seguir construyendo viviendas para todos. Espacio abierto, que es los parques, conservación de espacios libres y parques. Conservación. Esto se trata de, pues, los recursos naturales y recursos hidráulicos. Cómo se conservan. Qué es cómo vamos a proteger la fauna y la naturaleza dentro de las ciudades de Santa Rosa. Obviamente la seguridad, programas de peligros naturales. Por ejemplo, ahora, en Santa Rosa, como mencionó de nuevo Rafael, los incendios, los apagones y cosas de ese estilo, pues, tienen que también ser abordados y considerados dentro de este cuánico. El ruido identifica problemas de ruido en la comunidad y sus impactos en usos sensibles. Finalmente, la justicia ambiental. Esto implica, pues, cuáles son los problemas que están afectando a personas y a grupos que quizás no tienen voz. O quizás son de diferentes, pues, que han tenido diferentes, quizás más problemas en el ambiente. Por ejemplo, viviendo cerca de un lugar que sea, que haya mucho ruido o que tenga problemas ambientales. O, por ejemplo, que estén junto a problemas del aire. Cosas que causen problemas en el ambiente, que causan problemas en la salud de personas. Ahora vamos a hablar un poquito de estos. El uso de la tierra y áreas de cambio. Así que ya les platiqué el uso de la tierra. Este es el borde de la ciudad de Santa Rosa. O sea, toda la línea roja queda dentro de la ciudad de Santa Rosa. Y, pues, sí, hay muchos lugares que van a cambiar. Hay muchos lugares que no. Simplemente que quedan igual y las zonas, la zonificación, que quiere decir que cómo se usa un lugar. En esas zonas, pues, también hay áreas de cambio. Y esto es lo que quiere decir el uso de la tierra. Es que en esas áreas, cómo va a cambiar. Y el plan general, pues, simplemente habla de eso y va a poner unas reglas de áreas de cambio. El tipo de densidad, el tipo de uso, qué tipo de cambio va a haber. Y las reglas se van a poner dentro del plan general y el uso de la tierra. La movilidad. De nuevo, hablando de cómo se mueve la gente, dónde hay problemas, la relación de desarrollo y también con la movilidad. Tenemos que considerar estas dos cosas juntas para poder, pues, abordar los problemas en una manera que hace conciencia, ¿no? De cómo se mueve la gente y de que no hay, no cause más problemas de lo que ya hay, ¿verdad? Ahora, los riesgos y recursos naturales que les hablé. Este es un tema muy clave de este, va a ser un tema muy clave de este plan general. Y lo que implica es, ¿cómo vamos a pensar en esto? En estas áreas que todos sabemos fueron devastadas por los incendios recientemente. Y entonces, ¿cómo vamos a planear las cosas para que, pues, no llevemos a cabo esa misma situación? Esto se trata también, el plan general se trata también de las instalaciones públicas. ¿Dónde están los servicios y cómo se van a abordar? ¿En dónde hay, quizás, fallas? ¿En dónde, por ejemplo, podemos mejorar los servicios y las instalaciones de la ciudad? Ahora, creo que muchos están interesados en la vivienda y, pues, es importante. La vivienda es lo fundamental de nuestra comunidad y tenemos que pensar en cómo vamos a desarrollar este tipo de vivienda dentro de la ciudad. O sea que, esto, hablamos de, hay un rango de densidades y de tipos de vivienda. Densidad quiere decir qué tanto espacio ocupa. Por ejemplo, una densidad alta quiere decir que son más pisos, ¿verdad? Y ocupa más espacio dentro de un terreno. Y también tipos de vivienda, pues, son departamentos, son condominios, son casas de uso singular. Hay muchos tipos de vivienda y, pues, todo esto va a llevar a cabo dentro del plan general. La vivienda a precio de mercado, o sea que le dicen el market rate, las viviendas de compra. La vivienda asequible es la affordable, la vivienda donde hay recursos de gobierno que ayudan a fomentar ciertas viviendas y, entonces, las personas que viven dentro de esas viviendas tienen que, por ejemplo, ser de cierto nivel de recursos y tienen que haber un proceso con el gobierno para poder vivir dentro de esas viviendas. Y hay muchas reglas sobre la vivienda asequible que me imagino que muchos ya conocen. El plan también tiene que reducir las barreras a los alquileres y la propiedad de viviendas. ¿Cómo podemos llegar a que la gente pueda, pues, rentar y comprar casas con más facilidad? Que no sea una cosa de problema, un problema grande para poder vivir. Y, pues, claro, esto también implica las estrategias para las personas desamparadas. Las personas que no tienen un lugar propio, un lugar para vivir. Y, pues, ¿qué son las estrategias para tratar de crear una situación de vivienda para estas personas? Ahora también, como me imagino ustedes han de saber, eso se trata también de desarrollar el, el, lo, lo, el económico, el desarrollo económico dentro de la ciudad de Santa Rosa. O sea, ¿qué es lo que quiere decir cómo podemos mejorar y apoyar las empresas que existen ya ahora? Ahora, ¿cómo podemos atraer nuevas empresas que vienen de fuera? O crear nuevas empresas, empresarios pequeños que ya están dentro de la ciudad y que están fomentando sus ideas y creando sus, sus, este, pues, sus mercados. Y, pues, apoyar los centros comerciales que ya existen, ayudarlos a mejorar, a tener más negocio, a diversificar los, los tipos de trabajo, ¿sí? Que hay muchos tipos de diferentes trabajos y que, pues, para ampliar el tipo de trabajo que hay para que haya empleo para la gente. Y, pues, también relacionado con la movilidad, pues, es mejorar el acceso al empleo. ¿Cómo podemos llegar más fácilmente a, a los trabajos para poder, en sí, pues, trabajar más eficientemente? La salud es algo supremamente importante dentro de todo el plan general. Tiene que llevar, toca a todo, ¿sí? Comunidades más seguras, barrios caminables, que quiere decir, pues, no tenemos que usar el carro, pero andar en, en nuestros pies, andar a pie para, para llegar a ciertos lugares y, y así hacer ejercicio. El acceso de alimentos y, y otras comidas y el acceso a parques y recreación también es importante para, en particularmente para los niños, ¿no? Para los jóvenes que puedan salir y hacer ejercicio y así mantenerse más saludables. El acceso a la atención médica, ¿cómo lo hacen para, pues, que estemos seguros que todos tengan algo de acceso para, si algo les pasa y si tienen alguna enfermedad, pues, que no, no, no estén sufriendo solos. Y bienestar en el lugar del trabajo también es algo importante que todo aquí en este infograma les implica desde el parque de recreación, todo está relacionado, todo está relacionado a comida, seguridad, vivienda, transporte, justicia social, todo está relacionado con, con la salud y eso va a ser algo que va a llevar, a llevarse a cabo durante todo el proceso de, del plan general. Ahora, les hablé un poco de, de, este, la justicia ambiental, pero, y la equidad social. Y, pues, para tratar esto también un poquito más a fondo, es un tema clave dentro del plan general. Esto es un tratamiento justo de las personas de todas las razas, que ocurran a ingresos con respecto al desarrollo, la adopción, la implementación y la aplicación del plan general. Así que esto quiere decir que no un grupo de personas tiene que llevar a cabo o cargar todo el peso de un impacto, de, de, de una póliza del plan general. No puede ser así. Y esto es un requisito nuevo del, del, del estado de California, que, pues, básicamente les dice a las ciudades, es necesario que ustedes tienen que abordar y considerar cómo los impactos de la, ambientales están llevando a cabo. ¿Cómo, cómo, qué son los impactos y cuáles son las comunidades que están más impactadas por esos, esas políticas? Ok. Esto es, eh, todo un, un plan que llevamos dentro de tres años, ¿verdad? Y este plan estamos empezando. Apenas, eh, vamos comenzando y, y, pues, para empezar queremos hablar de ustedes, con ustedes, para que nos den algunas ideas. Llevamos muchas fases, hay muchas, eh, alternativas, el programa, eh, perdón, hay muchos, eh, métodos aquí que están, eh, puestos, pero vamos a llevar a un, un perfil de la ciudad, a ver las condiciones existentes, a, de, es, en la circulación y, y los usos de tierra alternativos. E, es la, es la, es la, es donde surge la alternativa preferida. Y, después sigue el plan general en borrador, eh, y, bueno, así seguimos por tres años. Y, como ven aquí, el Community Involvement Program, que es el plan de enlace con la ciudad, con, con los residentes, pues, se lleva a cabo por todo el proceso, todos los tres años. Y, entonces, y siempre hay un, un evento o una serie de eventos, un periodo donde se va a relacionar con los diferentes, las diferentes fases del programa. Ok, ya hablé bastante. Así que, eh, me gustaría hablar con ustedes un poquito. Y, pues, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, o preguntas sobre el proceso de actualización del plan general, ahora es el tiempo. Vamos a tomar unos momentos para, para recibir cuestiones. Y, pues, los pueden, eh, los pueden, de nuevo, hablar por, mandarlos por el, el programa de chat, por su mensaje. O si no, eh, estamos, no somos muchos, podemos hablar directamente. ¿Alguien quiere, les gustaría decir algo? O, Ana, no tenemos, no tenemos. No, ahorita no hay, pero, ah, también quiero decir que los documentos de, de todo el proceso también van a estar en el sitio de web y también van a estar traducidos. Rafael, algo, algo que falle en, en proporcionar, algo de información que me gustaría, eh, agregar. Bueno, en realidad me gusta el formato de cómo la información fue presentada, eh, creo que los pasos siguen esencialmente de cómo se puede llevar a cabo este proyecto con la participación, ah, comunitaria. Y sé de que en unos breves momentos vas a hablar un poco más sobre la estrategia, pero pienso que la presentación fue, eh, muy eficaz, eh, eh, me gusta el tamaño de las letras, pero en realidad, en fin, eh, se ve, pues, de que estamos hablando de un territorio bien amplio, que lo cual es, no es, donde está situada nuestra ciudad, en donde vivimos, en donde ejercemos, en donde quizás muchos de nosotros trabajamos. Y en donde queremos continuar viviendo, prosperando, y ver a nuestros hijos, hijas, crecer, ah, felizmente. Sí, este plan lleva a cabo, eh, pues, casi todo lo que implica, lo que abarca la ciudad. Muchas de las actividades que se consideran los cursos cívicos, y pues esas decisiones tienen que llevar en sí unas reglas. Es una forma para poder tomar decisiones consistentes acá, a través de varias pólizas y varios planes de la ciudad. Así que de eso se trata el plan, el plan general. Bueno, no tenemos ninguna pregunta, ninguna, ningún comentario. En este momento vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a hablar de la estrategia de participación comunitaria. Ahora ya está, está, este documento está sobre el, dentro del, del sitio de web. Así que lo pueden, eh, ver y realizar allí. Y pueden, eh, verlo con más, con más tiempo. Pero de qué se trata esta participación comunitaria, esta estrategia. Es nuestra forma de, de, de poner métodos de participación. De, de identificar los públicos que vamos a hablar, eh, de, de identificar las audiencias con las que vamos a hablar, las que queremos hablar. Otras herramientas de comunicación. Y también el tiempo, el cronograma que vamos a hacer durante este, durante estos tres años. Qué va a pasar, con quién vamos a hablar, y básicamente a qué tiempo va a suceder. Ok, el enfoque. Como mencioné anteriormente, es aprovechar las redes sociales. La gente ya habla y, eh, se relaciona con otros grupos. Todos tenemos redes sociales, por medio de organizaciones, o familia, o amigos. Así que queremos tratar de, de, tratar de, de llegar a esas redes sociales para, para, pues, en sí, no tener que atraer a gente a que vengan a nosotros. Pero nosotros ir a la gente, ir, llevar el programa, llevar los procesos a, a estas redes sociales que ya existen. Segundo, queremos identificar barreras para la participación. Bueno, ahorita, en este momento, pues, estamos en una situación algo difícil, algo rara. Que no es fácil. Quisiéramos todos estar allí, eh, en persona. Quizás comiendo un, un pan dulce, un chocolatito, algo así. ¿Verdad? En persona. Pero, pues, no se pudo hacer. Así que, estamos aquí solos por este medio, ojalá, eh, ojalá, eh, esto, esto pueda ser algo positivo, de cualquier manera, para llevar a cabo otras, este, otras formas de, de participación en el futuro. Queremos incluir a gente que quizás no está siempre participando. ¿Cómo lo hacemos? Queremos que ustedes nos digan cómo. Pero queremos crear esas oportunidades para ser inclusivos en este proceso. Nos gustaría colaborar con, pues, todas las, las diferentes organizaciones y orientar la toma de decisiones del Plan General. Necesitamos sus ideas, sus, eh, prioridades, de la comunidad, y de varias opciones, de varias, eh, diferentes audiencias, para poder formar el Plan General. Uh-huh. También esto implica algo muy importante. Eh, casi siempre cuando hay un Plan General, o un plan de este tipo, pues, siempre los gobiernos típicamente van a la ciudad, van a las otras comunidades, y, pues, piden información. Dime cómo se hace, esto, lo otro. Pero lo que nosotros nos gustaría hacer, por parte de este proceso, es crear un tipo de capacidad para que siga, para que se fomente la participación cívica, dentro de las organizaciones, que haya, haya diferentes grupos, diferentes líderes, los jóvenes, y, pues, que todo el mundo esté participando un poquito, eh, y que, y que crezca en su capacidad para, a largo plazo, para participar en otras formas, eh, de participación cívica, en otros, no sé, otros métodos, para otros proyectos, etcétera. Bueno, las audiencias son críticas para nosotros. Queremos, como de nuevo, hablar con una variedad de, de personas, una variedad de grupos. Aquí, pues, ya ven, algunos ejemplos de, tipo de personas que hay en Santa Rosa. Uno que quiero enfocar aquí, pues, es los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de, de la ciudad, obviamente. Y dentro de 20, 30 años, ellos van a estar ya hablando, ellos van a estar ya trabajando, van a estar en el núcleo de la ciudad. Así que creemos, eh, escuchar de ellos. Y, francamente, muchas veces no es así. Es difícil a veces, pero queremos tratar de, de, realmente tratar de, de ver una variedad, una cantidad de gente y de opiniones. ¿Cuáles son esas audiencias claves? Ya les mencioné, pues, que tenemos, eh, desde agencias de gobierno, que, que se requieren para, pues, coordinar, para ver desde departamentos de la, del condado de Sonoma, de la ciudad de Santa Rosa, de, eh, otros proveedores de transporte, por ejemplo, el nuevo tren, el camión. Las organizaciones comunitarias. Estamos trabajando, estamos en, en, como socios con Latino Service Providers que creo que están dentro del, del, del programa, están participando hoy. Los Cien, Santa Rosa Together, ah, y otros. Hay muchos que están aquí dentro de, eh, el flujo comunitario de Roseland. Hay muchos que están aquí y otros que no están aquí. O sea, son nada más unas, eh, unas varias, eh, audiencias que, que queremos mencionar. Las asociaciones, asociaciones de vecinos son algo muy importante porque es como se organizan los barrios, los, los vecindarios. Y, pues, queremos hablar con ellos para que ellos, ellos son los expertos en sus vecindarios, en sus áreas que, en donde viven. Así que queremos leer y conocer cuáles son sus, eh, sus ideas y sus, sus preocupaciones. También las iglesias y organizaciones religiosas son maneras donde mucha gente se organiza, ¿ya? Ya están allí y, pues, cómo podemos llegar a hablar con ellos adecuadamente para que ellos, entonces, nos den respuestas e ideas para el plan general. Las escuelas, eh, de nuevo, es un, un lugar donde mucha gente, muchos niños, eh, y jóvenes ya están participando. Ya están allí, ya tienen sus, sus métodos de comunicación. Y esto no nada más para jóvenes, pero, por ejemplo, para ocianos de JC, Junior College, eh, y también Sonoma State. La escuela, la Universidad de Sonoma State, aunque no quede dentro de, de, de la ciudad de Santa Rosa, yo sé que hay muchas personas que atienden la Universidad de Sonoma, y, y, pero viven quizás o trabajan en Santa Rosa, ¿ok? Hay muchos empleadores y, 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 pues, toda la comunidad de empresarios de Santa Rosa, la Cámara Metropolitana de Santa Rosa, la Alianza del Condado, otras cosas así que están tratando de impulsar y desarrollar el negocio dentro de, 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 de la ciudad. Ya mencioné jóvenes, estudiantes y otras personas así, pero diferentes rangos, diferentes personas que están dentro de la ciudad, desde jóvenes a mayores de edad. Eh, personas de la tercera edad, ¿cuáles son sus necesidades? Personas con discapacidad tienen, tienen necesidades muy únicas y debemos tratar de abordarlas. Personas desamparadas, ya ven que, pues, hay lugares y hay, eh, espacios donde, pues, simplemente la gente tiene que vivir y vive sin, sin casa, sin techo. Así que, así que, tratamos de, de ver cómo podemos ayudar y asistir a esas personas de una manera a gran plazo, a gran visión. Bueno, ya ven aquí que hay, hay, hay muchos grupos, eh, donde vamos a tratar de coordinar y hablar con ellos y eso simplemente es un, eh, es un ejemplo. No es la, la lista total, pero simplemente unos cuantos para que vean con quién queremos hablar y, y pues, estar en contacto y coordinar con ellos. Ahora, la participación comunitaria, ¿de qué se trata? Estos son los principios, estas son las reglas fundamentales para nosotros. Queremos ser auténticos y hablar, eh, y hablar con identidad. O sea, no nada más vamos a hablar con las personas que ya están muy metidos dentro de la ciudad y que ya conocen, pero simplemente hablar con una gran variedad de personas. Queremos incluir y ser flexibles, con varias, flexibles con, pues, con nuestro, nuestra, nuestra estrategia. Eh, simplemente hoy que tenemos esta pandemia, no podemos hacer ciertas cosas que normalmente la haríamos en persona. Así que, ¿cómo podemos hacer eso? Necesitamos sus ideas para poder tratar de, de llegar a, a personas y, pues, ser flexibles en cómo lo hacemos. Dentro de toda nuestra estrategia, eh, todos nuestros métodos, lo que queremos es estar hablando de equidad entrelazada. ¿Cómo puede ser esto algo equitativo? Eh, para que, de nuevo, los impactos peores no sean abordados simplemente por un grupo y también a la misma vez que las cosas positivas, que los impactos positivos lleven para toda la ciudad. O sea, no nada más para ciertas personas o ciertos grupos o ciertas, eh, comunidades o, o vecindarios. Nuestro principio es de tener, usar alta, usar alta tecnología y también tener alto contacto personal. Y esto es simplemente usar los medios sociales, usar, usar Facebook, usar este tipo de plataforma, eh, videos, eh, cualquier otro tipo de tecnología digital. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero a la misma vez que tenemos el toque personal. ¿Cómo lo hacemos de la manera que esté balanceada? Y ahora específicamente, ¿cómo lo hacemos de una manera segura? Donde, pues, eh, las reglas de distancia social las podemos llevar a cabo, pero a la misma vez, juntarnos y reunirnos con personas para hablar de este plan importante para la ciudad. Ahora, lo último es claridad, enfoque y facilidad de comprensión. Queremos que esto sea accesible para las, las personas que no están hablando de planificación todos los días. Sabemos que la planificación es algo difícil, que tiene palabras, que tiene, eh, pues, un vocabulario, algo legal y, y no es, no es muy fácil de entenderlo si no uno no está trabajando dentro de esto. Así que, para nosotros, lo que queremos es que sea claro esto. Que sea claro para la gente y que, pues, tengan también la manera fácil y claridad de poder participar e influir el proceso y las ideas que surgen dentro del, del plan general. Esto más que nada es un marco para poder crecer la ciudad. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo se va a diseñar? Y, pues, tenemos que saber de ustedes qué son las cosas importantes, dónde debemos de crecer, dónde se debe de quedar más o menos igual, qué son las, las estrategias para poder crecer de una manera, de nuevo, eh, buena, de una manera positiva. Finalmente, el respeto, más que nada, nosotros sabemos que las personas aquí dentro de esta llamada y también las personas que viven dentro de las comunidades, pues, somos expertos en su, en su comunidad. Ustedes saben en su comunidad. Ustedes saben en su comunidad. Ustedes saben en dónde están los, los, eh, desde árboles hasta los cruceros peligrosos, en dónde hay problemas de vivienda, en dónde viven las personas. Entonces, la gente que vive en la ciudad son la gente que realmente sabe y conoce en dónde están, en dónde están los problemas y cuáles son las estrategias para poder, eh, eh, pues, llegar a las personas, a la máxima, eh, número de personas dentro de la ciudad. Bueno, ahora les tengo una pregunta. Por favor, ayúdenme aquí. ¿Algún comentario sobre el enfoque de participación comunitaria o los principios rectores? ¿Tienen algo que decir, algo que les guste, algo que no les guste de esto, algo que sugieren que deberíamos de mejorar? Y si prefieren, lo podemos hacer verbalmente, no tienen que escribirlo. ¿Alguien gusta, gusta participar? ¿Decir algo? Y, no, también hay una pregunta de, ah, el tema del, del plan general. Dice, ¿cuánto tiempo toma para planear el plan general antes de, ah, el plan general? ¿De empezar el desarrollo y implementar las metas? Ajá. Pues el plan general lleva tres años en, en el proceso se va a llevar tres años. Y como les digo, el proceso es simplemente de establecer unas reglas que abordan toda la ciudad. O sea que en sí no es un plan de desarrollo. Es nada más las reglas en grande, a grande vista de que esto, en esta, en esta parte de la ciudad se va a hacer este tipo de densidad. En esta parte de la ciudad se va a mantener la, se va a conservar, por ejemplo, los espacios verdes. En esta parte de la ciudad una avenida se va a ampliar. O, o tenemos que ver dónde hay problemas de, de crecimiento. Así que no es un plan de desarrollo. Como les había dicho, el plan de desarrollo más bien es, es en los planes específicos. Y esos planes específicos llegan y están dentro del plan general, pero son como basados en, en una, un área más pequeña. Como les mencioné, el, el plan específico del, del, del downtown, del centro. Y allí entonces se pone la zonificación, la zonificación que le dicen zoning. Son, son zonas dentro de ese plan. Y dice, aquí de esta zona va a ser de esta densidad. Aquí de esta zona, menos densidad. Y cosas por ese estilo. Ya entonces, ya cuando se hace ese plan específico, entonces es cuando, eh, ya se empieza el desarrollo. Y el desarrollo, si no es parte del gobierno, el desarrollo tiene que ser a nivel de mercado. O sea que el mercado es cuando dice, ya están estos usos, ya estas son las reglas, ya se abrió la densidad, ya se amplió la densidad. Así que un, una persona que va a desarrollar, que crea y que construye edificios. Entonces, ya entonces es cuando, eh, se decide qué se hace. Pero, Rafael, quisiera que tú me ayudaras aquí con esta respuesta un poquito por todo. Por favor. Estás en mí. No te oí, no te oímos. Ahí están. No te oímos. No, no te oímos. Ana, aquí me hizo poner. Ahora sí, Rafael. No, definitivamente estás muy correcto en lo que has dicho. De por sí, eh, como todavía no tenemos muchas preguntas, este, espero que hayan varias. Lo que también quería aclarar, que es algo muy importante, especialmente para el área, eh, de Roseland, una área que fue anexada, eh, en noviembre serán ya tres años. Pero definitivamente el gran, el, 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 el plan general incluirá esta área. Eh, muchas personas he escuchado de que creo que todavía hay una confusión de que no sería incorporado en el plan, pero sí lo será. Entonces es básicamente, eh, una especie de, eh, documento que nuevamente clarifica, específicamente lo que has mencionado, Noe, donde van a colocarse más vías, donde van a construirse más, ah, fuentes de trabajo, de comercio, donde van exactamente a colocarse áreas de viviendas, no solamente para, eh, de mercado, sino también para, ah, individuos de bajos recursos económicos. ¿Dónde van a colocarse más árboles, más lagos, más parques, más, ah, estacionamientos? Eh, ¿cómo exactamente se va a arreglar el centro de, 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 de Santa Rosa? Entonces es algo que incluye muchos, muchos elementos, ah, eh, relacionados de, con la, eh, no con el desarrollo, sino con, con la planificación de este plan general. Sí, gracias. Este, este es un plan a largo plazo. Y, y como les digo, es, 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 viendo cómo aborda el crecimiento en general, eh, la ciudad. Pero no, no es un plan de desarrollo en sí. Esto queda debajo de, es más específico que, que el plan general. Pero es, eh, es una pregunta muy buena de, de, la relación entre el plan general y el desarrollo. O sea, viendo este plan y, y de nuevo viendo, eh, pues, un edificio, por ejemplo. Eso es, hay un proceso muy grande dentro, que, que los reúne, pero este plan no es específicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Ana, no, no nos ha llegado otra pregunta. Sí, sí, hay otra, hay otra. Ah, dice, en el pasado, ¿cómo le han hecho para recibir participación, participación, comentario? ¿Cómo le, cómo le han hecho? Sí. Rafael, ¿gustas, eh, empezar? Sí, cómo no. Eh, bueno, eh, yo tuve, eh, el gran placer y honor y, y experiencia de trabajar con el proyecto del anexo de Rosan. Fue un proyecto que se llevó a cabo en, 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 a corto plazo, aunque teníamos como 20 años ya conversando sobre cómo íbamos a anexar el área de Rosan. Entonces, durante la experiencia en ese proyecto, obviamente, no teníamos la pandemia, así de que se solicitó, hubo un gran esfuerzo por medio de talleres que se llevaron a cabo alrededor del área de Rosan, donde se consiguió la participación de las personas, individuos, residentes y, este, aquellas agencias que tenían un gran interés en colaborar con el proyecto. Y, de por sí, en realidad, creo que hicimos una buena labor, una, una labor muy eficaz porque habían anuncios, fuimos a la radio, fuimos, eh, construimos nuevamente una nueva, una plataforma donde se involucró, pienso yo, 100% a la comunidad, a los residentes. Entonces, la gente tuvo un mejor entendimiento de lo que se estaba llevando a cabo porque la polémica era de que había una gran confusión de que si el área de Rosan estaba dentro del condado o todavía era parte del condado y todo eso. Entonces, todo eso se aclaró y vino, entonces, el proceso donde se anexó, se adjuntó todo este terreno más cuatro islas a la ciudad, entonces quedó totalmente incorporada. De por sí, este, el, 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 el plan general, obviamente, con el distanciamiento social y la, la situación que tenemos actualmente, se nos hace un poco más retosa, pero, nuevamente, tenemos a participantes en la llamada, o sea, de que paso a paso, poco a poco, con todo lo que ya se ha explicado, es una gran oportunidad para ustedes y para las personas que desafortunadamente no están aquí, para que ellas también sean invitadas por medio de ustedes para entender exactamente e involucrarse. Entonces, vamos a tener otros grupos y otras presentaciones en el futuro para que, nuevamente, puedan involucrarse, puedan entender, puedan participar, puedan colaborar, porque todo esto no se puede llevar a cabo por parte del consultor y el personal de la ciudad. Necesitamos su involucramiento. Entonces, es muy importante, por eso también hemos, este, decidido trabajar con Latino Service Provider, el, la subvención por parte del Kaiser Permanente, para, nuevamente, llevar ese alcance a la comunidad y, a conseguir esa participación. Gracias. Gracias, Rafael. Es muy importante lo que dices. Entonces, primero, como yo veo, tres partes grandes de participación en general, y esto lo hacemos por varias otras ciudades, y creo que es lo similar en la ciudad de Santa Rosa, que es, primero, llevar a cabo información de lo que está pasando, ¿verdad? Clarificar algún problema, clarificar conclusión, como lo has dicho de la anexación de Roseland. Después, es tratar de, de conocer a personas directamente en persona y, y ver qué ideas tienen y qué otras, pues, ideas o preocupaciones tienen. Y después, llegar a alternativas y, y decidir juntos, por medio de los tres, qué, qué alternativa es la emergente. Por medio de eso también se trata, hay muchos niveles de participación. Hay, pues, personas que están sumamente interesados, que tienen tiempo y que les gusta hacer esto, y, pues, ellos se meten más. Y, pero hay personas que simplemente quieren ver algo en Facebook, que les explique rápidamente de qué se trata este plan general. Así que hay varios niveles de participación. No, no todos tienen que ser, pues, lo, lo que dicen hardcore, ¿verdad? Es lo, lo más, lo más fuerte. ¿Alguna otra pregunta, Ana? O alguien que guste hablar, eh, eh, verbalmente lo puede hacer también. Sí, ahorita no hay ningún pregunta, pero, a ver si, si alguien quiere hablar. Algo más que quería agregar es de que la participación no tiene que ser necesariamente de que estén una mañana de sábado aquí mirando la presentación. La participación simplemente puede ser un share que le hagan a otro compañero o a una compañera en el Facebook. En el, en el, en el, en el centro de lavar la ropa, este, conversar un poco, hey, sabes que participé en estos días en una presentación sobre el plan general. ¿Y qué es eso, comadre? Bueno, déjame explicarte de que tiene que ver, no sé, con colocar unas infraestructuras, mejorar el, la vía transitoria en la ciudad. Y, este es la dirección donde puedes informarte más. Ah, entonces, es básicamente, no, no es muy complicado. Es tener ese conocimiento, eh, par, eh, ah, pasárselo a otras personas. Y eso simplemente puede ser una parte de, de la participación. Y para la gente joven también, bueno, nuestra, nuestra juventud es el futuro. Entonces, es muy importante de que llevemos este mensaje a los jóvenes, a los jóvenes, porque ellos eventualmente van a ser los líderes del futuro, especialmente en una ciudad que tiene una población muy alta latina. Entonces, es totalmente muy importante de que ellos también estén involucrados en el proceso, de que lo mencionen durante la cena, algo así, porque es totalmente muy importante estar involucrado. Sí, no tiene que ser tan formal la participación, dices. Puede ser informal y puede ser, eh, a su tiempo, como, como lo estás platicando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada, Ana? ¿No ha llegado ninguna pregunta o comentario? Ahorita no. Ok, gracias. Bueno, seguimos. Bueno, pues, hablando de, de la, de la, eh, subvención que mencionó Rafael, este, Kaiser Permanente dio un apoyo monetario para comunidades saludables. Y esto lo que implica es, es tratar de, de traer oportunidades e involucrar a las comunidades en sus decisiones de desarrollo. Y, 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 pues, a fin de esto se trata de tratar de, de tener acceso a, pues, a cuidado médico, acceso a la salud mental y, 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 y tener diferentes opciones de, de comida, comida saludable. Y, y también, pues, la seguridad de familia y de la comunidad. Son, son ciertas cosas que estamos, eh, tratando de hacer. Y, pues, Kaiser, le damos muchas gracias a Kaiser por, por, por ese apoyo monetario que ha dado la ciudad para poder involucrar a la, a la, a la ciudad y a diferentes comunidades. Queremos participación, participación activa. Y, si, este tiempo es algo difícil para nosotros, pero, bueno, lo vamos a, lo vamos a superar y vamos a adaptar a cómo podemos realmente tratar de, de, de reunir ideas de varias personas. Ok. Latino Service Providers es un grupo que quizás estén aquí participando. Ellos, eh, han sido, se han asociado con la ciudad para poder tratar de, de involucrar a muchos eventos de alcance y participación, participación comunitaria, específicamente con la juventud. ¿Hay alguien de Latino Service Provider que gustaría que está participando hoy, ahorita, y gustaría quizás decir algo? No, no sé si, si estén aquí hoy. Creo que ya se fue el estacionista. Ah, ok. Bueno, de cualquier manera, les damos gracias también a ellos. Y, y no son los únicos, el único grupo o organización que vamos a, a involucrar, pero el método de, de tratar de llegar y alcanzar a la gente por medio de las comunidades, de los grupos comunitarios que ya están existiendo, que ya están organizados. Esa va a ser la manera más eficaz de llegar a la gente, en particular a los, a los jóvenes. Bueno, eh, como parte de este proceso también hay un comité consultor de la comunidad que le dicen el, el Community Advisory Committee en inglés. Y este es, y este es simplemente un grupo de, de personas que van a estar hablando regularmente con el equipo del proyecto para, pues, para darles un poco de consejos, ¿no? De decirles, mira, esto es lo que está pasando acá, deberías de pensar esto aquí, en, en esta, en este, en este barrio, en esta comunidad, estas son las personas, estos son los grupos. O sea, se necesita un grupo de, de un comité que realmente nos ayude a, a, a ver y a ser representantes dentro de la ciudad. Así que ellos nos, se reunirán durante momentos claves, durante el, el proceso del, del proyecto. Por ejemplo, ellos, este, estarán, cuando estemos dando de productos de trabajo, algo que, que surja de, del trabajo que hace el equipo del proyecto. Por ejemplo, el perfil de la ciudad, las condiciones existentes, el uso de la tierra y de la circulación y el plan en general. Ya cuando esté escrito en borrador, pues, obviamente, este grupo va a ser, eh, algo clave para, para el desarrollo. Ellos nos van a dar, eh, algo de consejo y guía, nos van a guiar hacia, hacia importantes ideas y, pues, quizás cosas que estemos fallando, en donde no estemos llegando totalmente a donde debemos llegar o analizar. Ok. Algo para el examen de vista. Este, este, esto ya está dentro de, del plan, perdón, dentro del sitio de web. Así que, en el internet, pues, vengan al, al, al sitio del proyecto y pueden descargar este, este plan. Esto es básicamente para darles, de nuevo, una idea de cómo, qué hay, qué es lo que está pasando dentro de la, del proyecto y de la, del enlace, enlace comunitario. Toda la parte de arriba es, eh, pues, en persona y virtual, eh, participación híbrida de, de, de los diferentes programas. El CAP, el, como les digo, es el, el, el grupo, el comité, el TAC, es el grupo técnico, que básicamente son personas ya, eh, dentro de la ciudad y de otras, eh, otras profesiones o otros, otras agencias. Que quizás tengan algo específico de, de, de la parte de actividad, de la parte de agencias. Aquí abajo vamos a hablar un poquito de todas las diferentes cosas que van a, a suceder. Por ejemplo, las comunicaciones como la comunidad, estamos aquí. Y ahora, en la encuesta, encuesta en línea, es, va a ser una encuesta, ah, basado en mapa. La gente en sí, ya ven, esto es la parte de condiciones existentes. Así que lo que queremos con este mapa, que va a ser la, el próximo evento, la próxima actividad, es, que la gente, que la, la comunidad, nos dé una idea de dónde están las cosas pasando. Qué son las cosas que están, eh, importantes, cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas que están ocurriendo a nivel de vecindad. Y, pues, es nuestra forma de tratar de llegar a, a una cantidad de gente para que nos explique. Y que ellos, como les digo, los tratamos como los expertos en su comunidad. O sea, después va a haber otros videos, otras, eh, otros videos, otras encuestas, y cosas así. Bueno, vamos a seguir más en detalle, nada más para avisarles. En las fases de actividades de participación, estos van a ser a través de todo el proyecto. Que van a ser las reuniones, este, el sitio de web. O sea, no, no tenemos que hablar de todo esto, pero las encuestas, eh, vamos a, a desarrollar en el número once, un fuego de mesa. O sea, como, tipo turista, tipo Monopoly, algo que, que sea Growing Better Places. Que es, cómo crecemos ciudades mejores. Que quizás se pueda jugar, eh, en línea. Y que la gente pueda también proporcionar sus, sus ideas, eh, no solo verbalmente. O no solo por escribir, pero también por medio de un juego. Y otras actividades de participación para jóvenes y concurso de arte, por ejemplo. Queremos tratar de hacer esto un poquito divertido, ¿no? Ya que la participación y la planificación a veces son, pues, algo difíciles de, de llevar a cabo. Y, pues, de mantener como, como algo divertido. En esta segunda, en la primer fase de condiciones existentes, como les digo, van a haber grupos focales, grupos de, de enfoque, donde vamos a reunir a personas para hacer unas conversaciones. No va a ser tanta presentación, pero más bien una conversación entre ellos, facilitada por, quizás, nosotros o la ciudad, para entender qué son las cosas que están pasando hoy, en este momento. Eh, va a haber otras reuniones de la comunidad y también, pues, estos son, aquí estamos en las, eh, conversaciones de comunidad de, viendo la visión, viendo, eh, las condiciones existentes. En la segunda fase vamos a empezar a hablar de la tierra, del uso de la tierra y de las alternativas de circulación. Esto implica ya un, un análisis más a fondo del tipo de, de uso, de la zonificación de la ciudad, en dónde va a ir qué y de qué tamaño. Esas son las, las preguntas fundamentales de esta, de esta fase. Y luego, conversaciones con las, con, con, con diferentes grupos comunitarios. Eh, ojalá, eventos presenciales que son, vamos a tener, quizás, eh, con diferentes organizaciones. Vamos a ir a hacer presentaciones. Ah, a veces son en persona, pero a veces, quizás, durante este tiempo van a ser así, virtualmente. Tenemos, aquí, el alcance móvil. Es, lo que les quiero, les quiero explicar, es simplemente un, una camioneta, un, una van del plan. Eh, vamos a llevar a, vamos a llevar a diferentes partes de la ciudad, para entonces, así, juntar a la gente directamente dentro de sus vecindarios, dentro de sus barrios, para que, pues, ellos no tengan que ir a, 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 a una reunión, o que tengan que ir a, a algún lugar lejos, de, fuera de su ciudad, de, de su, de su área. Ok, presentaciones, finalmente, a, a, al consejo de la ciudad, y a la comisión de planificación. Ah, hay tours, también autobús, o sea que, hay una, va, varia, variada cantidad, 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 cantidad de, de opciones para participar en esta, en esta fase. Ok, en la fase 3, la alternativa preferida, también, va a haber más conversaciones con la comunidad, y presentaciones a la ciudad. Parte 4, que ya sale el documento, eh, de, va a ser, el borrador del plan general, la actualización del plan general. De nuevo, presentaciones, conversaciones, todo esto, va a llegar con la ciudad, con la comunidad para poder, eh, pues, de nuevo, seguir con el paso, seguir con, hablando de lo que estamos nosotros desarrollando, pero a la misma vez, tratar de, de reunir gente para que ellos nos digan, no, pues, vas bien, o esto está mal, o esto está un poco diferente, sino lo vemos como sea. Lo que tenemos es, lo que tenemos es, un círculo de, de análisis, y de, de recomendación, y de concepto de la ciudad. Y por, 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 por fin, ya es el, el, la, la fase 5, que es el plan general y la adopción. Que esto es, ya, ya está completo el plan general, y ahora sigue simplemente, eh, la adopción del Environmental Impact Report, que también es parte de la ley de California, que se tiene que hacer un, eh, un, un reporte de impacto ambiental, que son las cosas que van a ser impactadas al ambiente por medio del, del plan general, y es como un segundo reporte, que, que es, eh, simplemente el análisis ambiental del plan general. Bueno, aquí es donde me gustaría, eh, preguntarles, ¿tiene algún comentario o pregunta sobre las técnicas y actividades de participación? Y yo le agregaría a ustedes que, que, que ideas tienen para, para que nosotros, para que este plan, este proyecto, este proceso, sea algo comunitario, sea orgánico. ¿Qué, qué, qué ideas nos, nos pueden sugerir? A ver. Vamos a esperarnos un poquito para recibir estas cuestiones o comentarios. De nuevo, si te gustan hablar verbalmente, quizás es más fácil así. Ana, ¿alguna pregunta? Ahorita no, ah, pero si, si quieren hablar actualmente, se pueden quitar el, ah, o poner la bocina. Sí, pueden hablar en bocina de alta voz. ¿Alguien tiene la mano? ¿No? Ok. No, eh, rapidito, creo que la participación va a continuar por medio de, virtual en muchos casos, pero también las personas, este, si están interesadas o no quieren comentar hoy, de que hay líneas de comunicación abiertas. Creo que, eh, colocamos el, el sitio donde pueden escribirnos, en español o como quieran. Ah, también, ah, creo que tenemos un sitio de alcance en, en los medios sociales. Entonces, podemos proveer más asistencia en, en ese caso, si, si no quieren hacer ningún tipo de comentarios. En este preciso momento, hay otras maneras, después de la presentación, que lo piensen un poco más, o que se les venga algo el lunes, por ejemplo. Entonces, nos pueden escribir, ah, por ese medio también. Sí, ahora sí tengo una pregunta. Ah, dice, ¿tienen, ah, tienen, ah, tienen página de Facebook, Instagram, o otro medio de, social, donde mantengan las personas actualizadas, o les dan información como participar? Ah, sí, estoy seguro que, eh, eh, la participación digital y social, por medio de, de los medios sociales, va a ser crítica. Ahora, en este momento, eh, la ciudad, sé que tiene una página de Facebook, Twitter, Instagram, o sea, casi todos los, los grupos. Pero, eh, es muy importante, porque ahora, por medio, casi todos estamos recibiendo nuestras noticias, nuestra información, por medio de las redes sociales. Así que, es crítico tener esa presencia. Ahora, lo que, lo que vemos también es, ah, no solo con los grupos oficiales de la ciudad, ¿verdad? De la ciudad de Santa Rosa, el condado, pero también las páginas de Facebook y otras páginas de, de grupos socios. Ya hablamos de, de algunas organizaciones, pero también hay otros grupos que, que no son oficiales, que, que son, por ejemplo, latinos de Santa Rosa, o jóvenes de Santa Rosa, o, o que tengan algún, algún enfoque en Santa Rosa, pero que no son como un grupo cívico, por ejemplo. Así que, eso sería, sería, sería alguna, algo de, de agregado, ¿verdad? Definitivamente. Y si hay grupos o organizaciones o sitios colocados en el, en los medios sociales o en las páginas de web que ustedes conozcan, también pueden compartir esa información con nosotros para entonces nosotros hacer el alcance a esos individuos. Sí, es sumamente importante. Eh, ahora en el chat, eh, Ana nos puso, eh, la página de, del sitio de, 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 de Facebook, de, de, de la ciudad. Así que si hay, eh, si hay esas opciones. Pero, pero, de nuevo, necesitamos sus, sus, sus ideas de en dónde poner, dónde poner estos, estas publicaciones. Cómo podemos publicar para llegar a diferentes grupos, particularmente a la gente latina. Cómo le hacemos para llegar a este grupo, eh, tan importante, una población obviamente grande dentro de la ciudad de Santa Rosa. Cómo le hacemos para, efectivamente, llegar a estos grupos. ¿Alguna otra pregunta, Ana? No, sino para seguir. Correcto, no. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a medir el éxito? Bueno, la accesibilidad. Tenemos que ser accesible, comprensible y abiertos para que todos, que quieran participar, lo pueden hacer. ¿Ya? Eh, queremos que, que las encuestas y, básicamente, todos los documentos de, de información, tanto en persona, como en línea, que haya esa accesibilidad general. Que no sea algo que sea muy, muy difícil para poder llegar a leer y a ver y a participar, lo que se trata el, el plan, la actualización del plan general. Alcance, ya les expliqué que, pues, hay muchos diferentes miembros de la comunidad que queremos llegar a ver y conocer. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Eh, quisiéramos llegar a todo el mundo, a todo residente, pero la verdad es que, pues, hay muchos que están muy ocupados. Hay muchos que están trabajando, y, de nuevo, en esta situación, pues, estamos en algo, en una situación, algo difícil. Y tenemos que ser respetuosos de eso, pero a la misma vez, tenemos que crear el plan de una manera que sea llegada por el, por la comunidad. ¿Ok? La diversidad también es otra medida de éxito. Eh, tenemos que ver la diversidad. ¿Quiénes son los que están participando? Que sea, lo que están participando que refleje la demografía, la demografía. O sea, el, el grupo de personas que, que representan la, la, la ciudad, que también estén representando, eh, al proceso, que estén participando en el proceso, que se ha reflejado, que refleje la ciudad. Y, pues, también, la composición geográfica de, de la ciudad. Que, si nada más escuchamos de, del, del, oeste de Santa Rosa y nada de, de Rosland, entonces, ahí ya hay un problema. Tenemos que, que, que medir y balancear, eh, cómo estamos, ah, no, qué tipo de participación hay a través de todo, de toda la ciudad. Ok. Otro es el impacto. ¿Ok? Que influirá y orientará el proceso de toma de las decisiones del plan general. O sea, simplemente tenemos que ver, las personas que participen tienen que ver que hay una decisión, que hay un impacto de lo que están diciendo y que se va a llevar a cabo dentro del proceso y del plan general. Ok, pues, otra vez, eh, ¿tiene algún comentario o pregunta sobre cómo medir el éxito? Les doy unos momentos para, para decirnos si, si tienen alguna otra forma de decir, no, pues, esto es la manera que deben de considerar cómo, cómo medimos el éxito. De nuevo, como dice Rafael, vamos a tener otras oportunidades a través de toda la, los tres años para poder, eh, para que la, el público pueda, eh, meter sus, sus ideas y darnos sus consejos de cómo aumentar la participación. Bueno, los últimos pasos, los últimos pasos, los últimos pasos, pero esto es, estamos en el principio de un, un proceso de tres años y, y ahorita ya el, 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 queremos, por primera, lo primero que debemos hacer es que ustedes nos den sus comentarios, por favor, revisen la estrategia de participación comunitaria que está en el sitio, en el sitio de, 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 de internet y nos den sus comentarios. Ahorita está disponible y por favor, leanla, eh, los comentarios porque va a haber una reunión de, del consejo de la ciudad, eh, al fin de la semana. Necesitamos sus ideas para el día 29 de julio, creo que es el miércoles. Y eso sí es, si, si no llegan a ese tiempo sus ideas de cualquier manera, después queremos, eh, simplemente queremos agregar las ideas que tienen, aunque no estén reportadas en, 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 en el reporte de la ciudad, el consejo, el consejo de la ciudad, es importante de cualquier manera tener esas ideas, eh, representadas, así que no, no importa tanto, eh, la fecha del 29 de julio. Es importante que nos den sus ideas cuando sea. Ya les mencioné la encuesta en línea que va a ser en mapa y para que nos den sus, va a ser la primera opción para, para que los, eh, los residentes nos den, pues, su análisis de, de, de los, de las oportunidades y los desafíos que ellos ven dentro de la ciudad de Santa Rosa. Y, y, y está basado en mapa, así que es muy fácil de poner un, 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 este, una notificación exactamente, precisamente en la esquina donde creen que, que hay el problema o, o la idea. Ok, esta va a ser la primera ronda de, de, de reuniones virtuales de la comunidad, eh, encuestas y eventos en línea, eh, que están programados para septiembre. Ya vienen, así que, eh, necesitamos también sus, sus, eh, sus correos electrónicos. Si ya no los tenemos, también, necesitamos que ustedes compartan. Si ya tenemos, ya reciben información, que por favor compartan estas, estas ideas, que compartan los, los map, eh, las encuestas y otras cosas así con las diferentes personas con, con que ustedes hacen contacto. Ok, ahora ya por último, eh, unas preguntas aquí como encuesta. ¿Cubrimos los temas clave que quería repasar en esta reunión? Sí, no. Ok, parece que, ya vienen, ya vienen cinco, seis. Ok, parece que ya están todos. Y parece que sí, gracias. Ok. Y, ahora, ¿hubo suficiente tiempo para compartir sus ideas y hacer preguntas? Bueno, muy bien, gracias también, estamos, eh, queremos asegurarnos que eso sea, que eso sea la situación. Y, por último, eh, ¿le interesa, le interesa participar en el proceso de actualización del plan general? Sí, no o no sé. ¿Quieren recibir más información? Sí, sí, muy bien. Y, pues, sí, eh, obviamente muchos están participando porque quieren, quieren conocer más y les interesa más. Así que, ojalá nos podamos ver, eh, en diferentes, en diferentes, eh, eventos o opciones. Ok. Bueno, entonces, eso, eh, vamos a llegar aquí a lo último, que es simplemente darles las gracias por participar y, pues, de nuevo, si tiene alguna pregunta, algún comentario, eh, cualquier cosa que usted diga, no, pues, esto tiene que ver con el plan general. Para nosotros es muy importante que, eh, las ideas, que la gente, que los grupos comunitarios, que estén involucrados y ustedes son, pues, nuestra fuente de información para esa, para esos públicos, para esos temas. Así que, por favor, eh, denos un, un correo, mándenos un correo electrónico para decirnos qué es lo que ustedes ven, qué se necesita hacer, qué se necesita ver. Este, Rafael, te dejo la última palabra aquí para desearles a todos gracias y, pues, nos vemos la próxima vez. Rafael. Bueno, gracias, Noda, por esa gran presentación. Gracias a todos los participantes, a los miembros de nuestro personal y a la gente de MIG. Y esperamos verlos muy pronto. Nuevamente ya tienen la información. Saben cómo comunicarse con nosotros. Y si hay alguna duda, inquietud o preocupación, por favor, alcancen a hacer nuestros, a hacer sus preguntas o comentarios por esos sitios de información electrónica que hemos proveído. Gracias a todos. Esperamos verlos nuevamente muy pronto y que tengan un lindo resto de su fin de semana. Gracias por su tiempo, persona. Nos vemos la próxima vez a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Toe. Gracias, Rafael. Gracias, Yamila. Gracias.